qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno ahora les voy a hablar de la marca 2 porque la marca 2 prepara un modelo challenger que tendrá como potencia 909 sb alimentado con un combustible ecológico llamado 85 y bueno será la última y más loca despedida de uno de los más calcar más famosos y retro del mercado antes de la llegada de electrificación a la nueva a la nueva estelantis y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno bueno como sabemos el 2 el legendario de challenger está listo para decir adiós como sabemos luego de una larga vida de producción con 15 años 2 finalmente planea jubilar al icónico coche más que el carro retro que todo que todo el mundo conoce y ama en 20 24 y tal y como pero tal y como nos tiene acostumbrado en la filial srt lo hará a la altura del coche y las locas versiones que ha dado con un challenger que que saldrá por la puerta grande con una nueva versión que tendrá 909 sb móvil insiders si citando una fuente anónima cercana al proyecto asegura que doge está planeando un nuevo modelo sr challenger srt gelcat que que puede funcionar con combustible e85 el 85 ya a veces conocido como combustible flexible es una mezcla de etanol y gasolina con una mayor concentración de etanol en comparación con la mezcla promedio gasolina y bueno es una fuente de combustible popular para los preparadores que buscan generar más potencia porque proporciona una mayor eficiencia térmica y en algunos casos mejora el consumo de combustible bueno si dodge pretende cerrar la historia del challenger a lo grande probablemente quiera quisiera hacerlo con la mayor potencia posible y dado que el 85 es una manera fácil de generar más potencia el rumor posee sentido la fuente móvil insiders dice que esta variante challenger tendrá como potencia 909 hp 69 caballos más que el challenger srt demon que funciona con gasolina carreras esta no es la primera vez que se escucha que un de un coche de producción con alta potencia que funciona con 85 de fábrica el coin isex jesco usa este mismo combustible junto a un conjunto de otros trucos para ayudarlo a pesar las emisiones mientras tiene como potencia 1600 cb este rumor del challenger está lejos de ser una noticia manera oficial por supuesto así que por el mom así que hasta el momento mejor tomarlo con pinzas pero es probable que se sepa más a finales de este actual año y bueno con esto me despido adiós camifuera chao